Este martes la asociación Creciendo Juntos se ha presentado en sociedad. La conforman un grupo de familias con hijos con necesidades específicas de apoyo educativo, por el momento residentes en Alhama, Librilla, Totana y Mazarrón. El equipo directivo de la asociación ha presentado sus objetivos en este proyecto que pretende ayudar a estas personas en su desarrollo hacia la vida adulta y autónoma. Que llevamos ya algún tiempo con el deseo de poder hacerlo público, pero bueno, por tema de trámites burocráticos y por la situación actual de la pandemia, estamos casi un año en espera y por fin, pues hoy 1 de diciembre, hemos podido hacer público nuestro proyecto. Antes de empezar, explicaos en qué consiste un poco el proyecto que esta asociación persigue, los miembros que formamos parte, al colectivo al que va dirigido y un poco los fines y actividades, me gustaría presentar a los miembros que están en la mesa esta noche. Empiezo por la derecha, él es Andrés Mellado, es el presidente de la asociación, Francisco Navarro es el secretario, y aquí a mi izquierda Manoli Martínez, vocal de la asociación, al igual que Lali Muñoz, que también es vocal. Después cada uno de ellos van a tener una exposición donde darán otro punto de vista. Vale, bueno, el nombre de nuestra asociación, lo digo alto y claro, que suene ya, es Creciendo Juntos, Asociación de Apoyo a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo de la Región de Murcia. Las iniciales, la sigla es ACNEAE, ¿vale? Me voy a parar un poquito brevemente a describir este colectivo, a qué alumnos en concreto se refiere, ¿vale? Porque al final genera un poquito de duda y nos gustaría que esa parte quedara clara, que es un ACNEAE. Un ACNEAE es aquel alumno que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, de forma permanente o en algún momento de su escolarización, presentando refuerzos individualizados o atención personalizada en una o varias materias y que puede incluir o no una adaptación más o menos significativa. Dentro de este grupo diferenciamos a los ACNEAE, que son alumnos con necesidades educativas especiales, discapacidad física, psíquica o sensorial, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista, trastornos genéticos y pluridiscapacidad. Otro grupo lo forman las dificultades específicas de aprendizaje, como son dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia. También se incluye el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Las altas capacidades intelectuales, alumnos con incorporación tardía al sistema educativo y alumnos con especiales condiciones personales o educativas, bien sea por retrasos madurativos por su lengua, por control de violencia de género, por atención hospitalaria, domiciliaria o por dificultades psicolingüísticas, como pueda ser un trastorno específico del lenguaje. Una vez aclarado esto, sobre todo al colectivo al que va dirigido, que nos parecía muy importante, pues me voy a detener un poquito en explicaros brevemente cómo surge la iniciativa de nuestra asociación. Tras años de trabajo con muchos alumnos, vemos cómo, a pesar de las diferencias entre cada caso en particular, siempre había un denominador común en todos ellos. Recibían un diagnóstico, llegaban a la familia sentimientos de miedo, culpabilidad, incertidumbre. Poco a poco va llegando la comprensión, la aceptación, creemos que lo estamos haciendo bien. Ahora toca tomar decisiones importantes, como cuál es el mejor centro educativo, cuál ofrece los mejores apoyos que mi hijo necesita, cuáles son las actividades de ocio y tiempo libre que se adaptan a ellos, porque no todas valen. Pasa el tiempo y llega la adolescencia, cómo le ayudan sus relaciones sociales, que tan importantes son. Y al final se hacen adultos. ¿Qué pasa con la inserción laboral de estas personas? ¿Realmente han conseguido ser independientes y autónomos? ¿Hemos hecho como padres todo lo que estaba en nuestras manos? Estas y otras muchas inquietudes fueron el motor que nos movió a crear un grupo de padres y profesionales cada vez más amplio y formar nuestra asociación Creciendo Juntos. Nuestra principal misión es que las familias se sientan unidas y que juntas defiendan unos derechos comunes y que los alumnos puedan beneficiarse de las actividades que proponemos para ellos y puedan conseguir un desarrollo integral. Queremos también concienciar a la comunidad de que las diferencias nos hacen humanos, nos enriquecen y los alumnos con necesidades educativas, con necesidades específicas de apoyo educativo, tienen algunas necesidades que los hace diferentes, pero muchas fortalezas que los hace únicos, aprendamos a saber reconocerlas. Por último, añadir que esta asociación, como hemos dicho, a pesar de estar constituida hace más de un año, no ha podido ser hasta hoy 1 de diciembre, cuando la hemos podido sacar y darla a conocer. Entonces, nos gustaría presentar un poquito el proyecto y qué mejor manera que ver cómo se materializa nuestro proyecto en las actividades, que lo va a proponer y explicar Andrés, el presidente de la asociación. Hola, muy buenas. Voy a decir los fines y actividades de la asociación. Esta asociación, sin ánimo de lucro, tiene carácter regional y capacidad plena de obrar. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución, la ley orgánica 1 barra 2002, de 22 de marzo, reguladora de los derechos de asociación y demás disposiciones vigentes que regulan la materia. Los fines de esta asociación serían la intervención con alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEAE, a nivel comunitario, social, educativo y sanitario, así como llevar a cabo una intervención y estrecha coordinación con las familias de los mismos. Algunas de las actividades planteadas serían intervención directa sobre el alumnado, intervención directa con los usuarios a nivel de apoyo psicoeducativo dentro del aula. Ofrecer actividades de estimulación y reeducación motriz y de fisioterapia. Generar un servicio de estimulación cognitiva para los pacientes que sufran deterioro cognitivo, bien por razones cognitivas, daños adquiridos o envejecimiento. Intervención educativa domiciliaria para aquellos usuarios que por dificultades de movilidad así lo requieran o para aquellos que por necesidades propias de su diagnóstico necesiten una terapia centrada en la intervención directa en su vivienda habitual. Realizar actividades de ocio y tiempo libre. Intervención a nivel familiar. Servicio de orientación y asesoramiento a familias sobre recursos existentes en la comunidad. Ayuda y subvenciones tipo de centros especializados. Creación de grupos de padres ayudando a padres para generar espacios abiertos de comunicación donde compartir experiencias, exponer inquietudes y generar posibles vías de comunicación. Apoyo emocional con terapia de familia y grupal. Intervención centrada en la transición a la vida adulta e inserción laboral. Actividades encaminadas a crear vínculos con empresas para la realización de prácticas e inserción laboral de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Posibilidad de crear un piso tutelado con el fin de promover la autonomía y crecimiento personal. Intervención a nivel comunitario. Realizar charlas, talleres y programas en centros educativos y sociales de prevención, formación y concienciación sobre atención a la diversidad. Coordinar los diferentes tratamientos que reciben un mismo usuario, sirviendo de nexo de unión entre los diferentes centros o instituciones a los que acude el usuario, CEDIAT, especialistas, médicos, institutos, centros de día y otras asociaciones o federaciones. Actualmente, estamos a la espera de la aprobación de un convenio de colaboración entre nuestra asociación y la Consejería de Educación. En él, nuestra propuesta dentro de los centros educativos iría encaminada a poder ofrecer a los alumnos una intervención directa enmarcada dentro del plan de trabajo del centro educativo. La intervención, en este caso, buscaría completar los apoyos que el propio centro educativo ofrece a cada alumno y que, en ocasiones, no son suficientes para satisfacer las necesidades de los alumnos. Hola, buenas a todo el mundo. Como ya hemos dicho mis compañeros, pues esto es una asociación sin ánimo de lucro, lo que no significa que no necesitemos un apoyo económico para poder realizar todos los proyectos que ha estado comentando Andrés y los que vayan surgiendo en este momento y en el futuro, porque no sabemos lo que nos va a deparar. Lo que sí sabemos es que esa ayuda no solamente puede ser a partir de los socios que somos, sino que necesitamos más socios, necesitamos colaboración de las empresas, necesitamos colaboración pero económica y involucrativamente con la gente nuestra que necesita todo nuestro apoyo y necesitamos que vosotros os involucréis un poquito con nosotros también. Necesitamos ese apoyo económico, obviamente, y las empresas pueden colaborar sea económicamente o con su ayuda, con su aportación, con su grano hacia esta asociación. La gente que tiene familias con necesidades especiales sabe de qué estoy hablando y yo creo que ellos mismos son los que más colaboran. Necesitamos vuestra ayuda. Para eso, pues bueno, voy a dar un número de teléfono que es el que está presente hoy en día en la asociación, que es el 641-47-2432. También se puede poner en contacto con nosotros desde el correo electrónico creciendojuntosmurcia arroba gmail punto com y en las redes sociales vamos metiéndonos también poco a poco porque como bien estamos diciendo hoy es nuestro primer día que damos el paso hacia vosotros y es en el Facebook Creciendo Juntos Murcia. Pues os agradecemos toda esta ayuda y os agradecemos que estéis ahí, que nos apoyéis, que apoyéis a la gente que os necesita y nosotros haremos lo mismo por vosotros. Hola. Esta asociación la creamos padres de niños con necesidades específicas de apoyo educativo a los cuales no nos han puesto las cosas fáciles. Todos son temas burocráticos desde el médico que te va mandando de uno a otro sin saber que tiene el niño o el comentario es muy pequeño para diagnosticar hasta en los colegios que te suelen decir que hay muchos niños para que los vea el orientador y más adelante los valorarán. En fin, temas burocráticos que cada vez van más lento. También está el tema de la sociedad. Queremos casas, coches y niños perfectos pero también están estos niños que son especiales y cada uno a su ritmo alcanzará la meta no de ser el mejor en todo sino de superarse cada día un poquito más y sobre todo tener el derecho a ser feliz. Como padres creamos esta asociación con el ánimo de ayudarnos entre todas las familias en este largo camino que nos ha tocado vivir. Contamos con la ayuda de profesionales que han hecho posible este proyecto junto con el diagnóstico siempre aparecen muchas dudas preguntas sin respuesta y un futuro que no habíamos planeado para nada para nuestros hijos. También queremos servir de guía para familias que están empezando esta batalla. Creemos que es importante estar unidos como colectivo para compartir sentimientos experiencias y dudas y luchar para que nuestros hijos tengan derecho a una educación adaptada a sus necesidades. Como despedida voy a leer una palabra de Flavia Pascual Tener un hijo especial es volverte maestra para educarlo doctora para atenderlo ser abogada para representarlo y una leona para defenderlo. Finalmente dar agradecimiento primero a las personas que esta noche se han ofrecido a ser los representantes de un grupo de personas que hay detrás de la asociación creciendo juntos a los medios de comunicación por supuesto que han estado aquí para poder difundir los objetivos de nuestros proyectos y bueno tampoco queríamos dejar de nombrar a la Fundación Francisco Monuera que amablemente nos ha cedido esta noche las instalaciones para poder hacer este acto de presentación. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan ya saben cómo contactar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.